Típico pero es cierto, tiene la inocencia Un, dos, tres, va Fue verdad que existía Dijendome apagado Viendo a nuestro cuerpo por allí Aunque no es demasiado Para mí La noche es sobre el fuego Junto del directo a la oscuridad Es triste sentirlo Pero esa es la realidad Pues que aquí son todos ciegos Nada va a cambiar Ni el destino de los hombres Ni el de la humanidad En el ser más largo y bierno Que ha azotado al mar De las ilusiones tiernas No yo por cambiar mi vida Por cambiar Por cambiar ¡Lujar! ¡Lujar!